muy bien amigos de su canal el salvador en el campo que a continuación van a ver algunos ejemplares que están a la venta de rancho la esmeralda en enamorados este es el primer ejemplar aquí está don jovel que puede contarnos algunos detalles si es el toro 14 del 9 es un hijo de jaguar de gaviao en una vaca hija de san sao genética lechera por el padre y por la madre muy bien aquí tenemos el segundo ejemplar que está en venta este para mayor información pues pueden contactar el señor jovel por acá si ese es el toro 279 del 0 y es de transferencia de embrión y es embrión brasileño este la madre es una vaca brasileña el toro igual este el tercer ejemplar que van a ver ahí también está otro ver rojo el rojo del 25 del 0 es un nieto de fardo y el que va adelante el sardo que va al fondo es un hijo del lago verde es el 11 del 9 en este lote que está acá don jovel que raza se ven acá porque hay variado ya hay variado aquí está el primer ejemplar de al frente es un guir puro hijo de jaguar en una vaca san sao ahí tenemos este ay guir en el otro tenemos toro guir sardo negro guserat y tenemos un indobrasil blanco muy bien por ahí se perciben algunos novillas a sardo negro son tan estrellados o que las novillas todavía no están preñadas las vacas si tenemos una que ya está por parir y otra que tiene como siete meses de preñada muy bien este toros guir en este caso de que genética tiene acá hijos vaya ese que es el sardo descolorido que estamos viendo ahí es un hijo de renfeitor muy bien y ese que está acá al frente este barroso sardo es un hijo de famoso de silvania qué edad tiene ahorita este tiene 20 meses 20 meses por ahí vemos unos sardo ahí tenemos un indobrasil blanco son animales más grandes esos que vemos ahí va el 214 del 0 es un sardo negro ahí vemos otro sardo negro todos ya pueden saltar estos toros o le falta algunos sí otros le faltan un poquito pero ya casi a qué número pueden contactarse para que puedan ahí platicar con usted 60 22 24 98 muy bien si llaman del extranjero amigos siempre ponga el más 503 también nos pueden contactar al 74 90 76 80 por si le falla uno a veces por la situación del tiempo quizás no pueda corresponder pero a veces no es que uno no quiera contestar sino que a veces no anda el teléfono o tal vez no hay señal donde uno se encuentra hembras aquí disponibles cuántas tiene hembras solo hay sardo negro acá las guirias están en otro lote ya las vamos a ver ahí aquí tenemos una vaca sardo negro preñada a ver la cría si es del toro de acá o ya venía así esa es de un sardo negro venía preñada ella un campeón nacional en México acá tenemos un guir puro es el 17 del 9 es un hijo de jaguar de gaviado un animal lechero es muy manso la verdad es manso buen barril buen prepucio buenos testículos bastante raza pecho amplio buena costilla ahí lleva genética lechera el cliente muy bien aquí se va trabajando la vaca 442 del 7 es una vaca sardo negro pura con registro ya está por parir cuánto le falta para que para no ya anda ya este más o menos en una semana puede parir ahí el que la compre le sale bien verdad porque lleva dos en uno algunos están diciéndome los precios porque no lo dice ahí don jovel usted siente que es mejor tratarlos así por teléfono los precios si pienso que ya este cuando el cliente tiene interés pues ahí se habla del precio verdad ya se sabe que no son animales baratos verdad porque a veces el cliente se confunde de que son animales que tal vez valen igual que los animales que se venden acá de lo que se producen acá y no son animales un poco más caros verdad por la genética que traen y todo la raza así que mejor contactarlo por ahí y tratarlo porque no va a ser lo mismo la verdad que tiene varios ejemplares el cerdo negro si tenemos ahí diferentes opciones para los clientes como cada a veces cada quien es amante a una raza a otros a otra verdad vaya y tenemos ese guir puro es el 15 del 9 un hijo de jaguar de gaviado un animal bonito color y todo con buenas características lecheras tenemos este cerdo negro 22 meses de edad como le digo tenemos de todo ahí para los diferentes gustos del cliente si ahorita estamos viendo un lote faltan varios la verdad que enfocar por acá este por si los amigos están preguntando si tiene hembras de la raza guir tenemos hembras si hay pequeñas hay de diferentes edades ese que está al frente que edad más o menos tendrá el 6 ese tiene 19 meses por ahí lejos lejos y y y y ese toro esta muy bonito bien hecho todo tendrá sus 15 meses o más este otro tenemos esa vaca preñada una vaca muy grande bien definida en su raza es la 369 próxima parida este es en Indo-Brasil si es un Indo-Brasil puro es Sardón Agro esta es la otra que no enfoca 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 la otra que es la otra que no enfoca es la otra бы